Tu imagen es muy importante y por eso siempre debe de estar en manos de expertos Peluquería Reyito, donde te damos el corte que tu prefieres Corte de pelos, afeitadas y limpiarse las cejas De Peluquería Reyito, está en la calle 27 de Febrero, número 79, en el barrio Camboya Al lado de la panadería de Manuelcito Teléfono 809-906-2585 De Peluquería Reyito